Si se la sabe Que todo el día me quieres Que me superas Que te hago falta Si no esperaba No volveré a preguntar Y me preguntas Que por el que deje de amarte Que ya mis ojos No te miran como antes No me interesa Volveré contigo Si yo olvidaste Te recuerdo los odios Según tu boca De cuando Vabas por verte Cuando lo único Que hice fuerte y gané Cualquier detalle Nunca era suficiente Volverás que si Se nunca fue Con la ser y de Según tu boca Nunca fui lo que esperaba Llegué a pensar Que en hachos Quien se equivocaba Con la ser y de tu voz Como un todito de humilladas Y tú de verdad Con que algo me faltaba Me ha descubri un bondad Y tú que al fin me encuentras A mí nada me faltaba A mí nada me faltaba Chiquitito Quien se equivocaba Quien se equivocaba Quien se equivocaba Según tu boca me faltaba Y tú que al fin me hunilladas Y tú que al fin me encuentras Yo me he descubri un bondad Y yo que al fin me encuentras A mí nada me faltaba 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 A mí nada me faltaba